¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Jorge Lam, trabajo en CenturyLink y la propuesta que vengo a presentar es un tema, es algo que intenta ayudar al tema de geolocalización que en los últimos años ha vuelto muy popular. En los últimos años hay muchos servicios de internet que de acuerdo a la ubicación del IP van a restringir o van a dar algunos servicios. ¿Qué está pasando? En muchos casos estos sistemas de geolocalización usan un archivo que se publica libremente en LACNIC, uno lo puede bajar a través de un FTP, que es el Delegated Extended. Y en ese archivo está la información de las IPs cuando han sido directamente asignadas por LACNIC. Es decir, si una IP ha sido asignada originalmente a Argentina, esa IP parece que está en Argentina. Pero si esa organización por algún motivo usa esa IP en otro país, la información sigue apareciendo que la IP sigue estando en Argentina. O sea, si uno la usa en Chile, en Perú, en Colombia, por la razón que fuese, ese archivo va a seguir mostrando que está en el país al cual originalmente LACNIC asignó la IP. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo. Este es el caso del IP 241.78.209, que ha sido correctamente asignado en el sistema LACNIC y en el juiz ya parece que está en Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, el proveedor ha hecho su trabajo de registrar la IP a donde se usa. Pero cuando uno hace una consulta de geolocalización, algunos geolocalizadores ubican correctamente el IP, algunos lo ubican en Colombia, como debe ser, y otros la siguen ubicando en Argentina. ¿Y por qué se debe esto? Porque si uno ve el archivo que hace un momento mencioné, el Delegated Extended, ese archivo solamente toma en cuenta la asignación original de LACNIC. Y ese bloque pertenece al bloque que está resaltado en amarillo, o sea, el 241.64. Y bueno, ese es el origen de muchos problemas de geolocalización. No digo que todos los problemas de geolocalización tengan que ver con esto, pero algunos usan esta información. Que está bien, esta información está buena, pero sería bueno tener alguna información adicional que pueda ayudar a los geolocalizadores. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con esta propuesta? Se buscan tres cosas. Una, que se tenga información libre, o sea, que ese archivo pueda ser descargado sin ningún requisito, simplemente que esté publicado ahí, en algún sitio de la página de LACNIC o en un FTP. Pero la cosa es que sea libre. Luego, que sea información sencilla. O sea, tenga información bastante básica, que no tenga tanta información de contactos, o bueno, puede tenerla, pero que sea bastante sencilla, bastante leer y bastante fácil de procesar, ¿no? Y después, confiable. Y yo creo que estando en la página de LACNIC y siendo LACNIC quien genera esa información, no hay contenido más confiable que ese. O sea, tanto así que el Delegated Extended, muchas empresas lo usan y la consideran confiable porque realmente es confiable. Solamente que no está teniendo en cuenta las subasignaciones que se hacen. Entonces, básicamente esa es la idea de la propuesta, ¿no? Tener información un poco más detallada, pero que esta sea libre, sencilla y que sea confiable. Entonces, finalmente la propuesta que se está presentando es la que está acá. No la voy a leer porque es básicamente lo que ya les comenté. Y solamente hago una observación para aquellos que han leído la propuesta que está en la página web. Hay una corrección porque se decía en la sección 2.3.2.14. Ahora se lea la sección 2.3.2.13.2. Eso por el tema, para no tener que modificar algunas menciones, algunos puntos en estos anexos, cuando hacían referencia, porque si no se tendría que renumerar muchos puntos del manual de política actual. Pero, o sea, la idea es tener un archivo similar al Delegated Extended que ya existe, pero que incluya las subasignaciones. Entonces, básicamente esa es la propuesta. Bueno, por mi lado, ese es todo. Y no sé si tienen alguna consulta o algún comentario. Sofía de Apeni. Perdón ser siempre la que pincha el globo, pero también tengo un comentario medio informativo. Me disculpo de antemano porque no leí la propuesta en detalle, pero simplemente viendo el resumen, creo que también es importante tener en cuenta que va a crear un costo operativo. No me queda claro que sea la función de los RIRS tener la información detallada de dónde se utilizan los recursos y si fuera nuestro rol implicaría estar como persiguiendo a la gente, preguntándoles dónde están usando los recursos. Habría otra forma de hacerlo hoy por hoy, si no me equivoco, la política del ACNIC sigue diciendo que subasignaciones mayores a barra 28, si no me equivoco, tienen que ser registradas. Entonces ya los proveedores tienen un mecanismo para decir dónde están utilizando sus direcciones y si quieren pueden hacerlo incluso para sus asignaciones más chicas. La obligación existe para sus asignaciones mayores a barra 28. Entonces, sí, perdón. Sofía, sí. Pero ya se discutió. No, es que lo que dice la política es información ya está. Lo que dice la política es instruye en publicarla en bulk. La información ya está, está claro. Es la misma información que ya existe, publicarla en bulk. Exacto. Me disculpo entonces. Sí, o sea, en realidad la información que se está pidiendo en la política ya existe, ya la tiene el ACNIC, la actualizan los usuarios, o sea, la actualizan las empresas. Lo único es que o se publica en una forma más, se publica en una forma sencilla, en un texto bastante plano, o también la otra alternativa es tal vez hacer libre el bulk, el bulk UIS. Pero la información ya está. O sea, no creo que haya un retrabajo mayor. Tal vez tengan que modificar el sistema el ACNIC, no sé, o sea, hacer un pequeño script o algo, pero ahí acabaría el trabajo, no sería muy complicado. Por lo menos así como yo lo veo. Si alguien tiene un comentario a favor, también es bienvenido. Queremos que también, si nadie tiene, nadie más en contra. Ricardo, el comentario mío era más o menos con lo que agregó Carlos, que quizás el hecho de que la propuesta indica que se va a publicar una información solamente para aclarar que la información que ya está en el UIS, ya es pública, solamente en un formato diferente que pueda ser procesado. Creo que es eso, ¿no, Jorge? Exacto, Ricardo. Sí, Nicolás, de Uruguay. Para expresarme, como lo dice en la lista, a favor de la política, digamos, esa información que ya está, de repente modificar un poco la presentación para poner solo los datos que son necesarios para geolocalización, no es necesario el acceso al bulk UIS, que tiene mucho más información que la necesaria para geolocalización y que de repente incluso hasta es más complicado y pesado de procesar que un texto que tenga tres columnas con la localización y las direcciones IP y ya está. Y la carga que tendría sería por única vez hacer el script que mapee del UIS cada cierto tiempo y genere el archivo y lo disponibilice para todos. En definitiva, estoy a favor de la política. Sí, en realidad yo también me inclino más a tener un archivo similar del aided, extended, pero como esta es una carga que va a tener LACNIC, considero por única vez, como que lo dejo libre de lo que decía LACNIC, porque al final va a ser el trabajo que van a tener que realizar LACNIC. Víctor Asensio, Telefónica El Salvador. Estoy de acuerdo también en el hecho de que se actualicen los datos así y con un pequeño cambio de formato y se escucha bastante bien la propuesta. Gracias. Hola, Carlos del staff de LACNIC. Quería hacer un par de declaraciones técnicas que tienen que ver con lo siguiente. Efectivamente el BullHuis se publica hoy, tiene más información de la que pide esta política, pero en definitiva es básicamente eso. Sin embargo, como bien dice la política, la sintaxis actual del BullHuis es un conjunto de algo llamado RPCL, que es difícil de parsear. Si bien es texto plano, es bastante difícil de parsear porque hay que hacer un parcer con Estado, porque las líneas dependen una de la siguiente. Entonces lo que propone la política, y lo que mencionó Jorge, es tener un formato más fácilmente procesable, similar al delegado de extended, que tenga básicamente la información de las delegaciones. Gracias. Quería estornudar. Si el staff de LACNIC, por favor, nos ayuda a medir la temperatura en la sala. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política LAC 2018-3, por favor levanten su mano y manténganla un momento. Gracias. 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 Los que estén en contra de la propuesta de política LAC 2018-3, por favor levanten su mano y manténganla un momento. Gracias. Gracias. Ok. Gracias. Teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el proceso de desarrollo de políticas, la discusión en la lista y durante este foro, se considera que la propuesta de política presentada ha alcanzado consenso. El estado de la propuesta quedará actualizado al finalizar el presente foro, comenzando el periodo de 30 días de últimos comentarios previos a la ratificación por parte del directorio de LACNIC. Gracias, Jorge. Listo. Muchas gracias. 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 Gracias.